bueno qué pedazo de asado que estoy haciendo no los dos solo me dejaron hoy no no esta vez el para el maurito solo si la otra noche lo hiciste vos y hoy día me toca ahora es que no agarró nada y no hizo nada en todo el fin de semana que vos vos no hiciste nada ustedes saben bien cuál es mi situación cuál es tu situación partir así sin arreglos yo al asador sabe como me derrito en el acto y sabe cómo se cagan de andré los dos de este te recuerdo que no me van a dejar rimar bueno pero aunque sea corta la carne sal a la carne hagamos un poquito cada uno claro un poco cada uno y así lo único que hacen ustedes ron ten de los huevos porque alguien le descanse bien y no están de dormir tiraron de arriba la cama son un desastre bueno estamos descansando escúchame una cosa pirulo nos tenemos que volver hoy acuérdense no nos podemos y si ya se terminó ya hasta cuando quiere estar un día me dejaron descansar y bueno nosotros descansamos jugamos el fútbol no nos dejaron dormir de todo hicieron tres días la misma camisita y ahora se siente el si me tengo camisa nueva si me dejo la camisa vieja la camisa vieja cuando me van a dejar ser feliz déjenme ser feliz salí 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 te voy a tener una puñalada con el tenedor salí